Música Hemos vuelto de publicidad amigos y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros pues está don Fernando Martínez de Dalmado Don Fernando buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado Está usted muy contento con esta rebelión, lo ve más claro cada día como el pueblo español está diciendo no a la amnistía, está dejando el resto y como ya hay un levantamiento no solo del pueblo sino de casi todas las instituciones serias de este país incluso instituciones a nivel internacional como la Asociación de Jueces Internacional que representa más de 100 países Bueno yo creo que no es para estar contento porque yo creo que en esto tenemos que ser conscientes tenemos que ser rigurosos y tenemos que ser muy claros lo que estamos viviendo probablemente es lo más grave que pueda suceder a una nación se está dando un golpe de estado desde dentro, desde las propias estructuras pero lo que sí hay que reconocer que la sociedad está dando un golpe en la mesa está cambiando, todavía nos toca evidentemente, esto no ha hecho más que empezar todavía nos toca luchar mucho más pero yo creo firmemente en el pueblo español, creo firmemente en todas sus estructuras y por supuesto por encima de todo creo en la nación española nosotros nunca vamos a dejar de luchar por nuestra nación y la nación además no va a ser nunca tomada por los que quieren asaltar precisamente y romper su unidad territorial Señor Juan Jala, buenas noches, ¿cómo está usted? Juan Jesús, aquí estamos, en forma En forma ¿Vencerá España al mal? España tiene desgraciadamente o afortunadamente una larga tradición de traidores a lo largo y ancho de su historia de su prolija historia, de su riquísima historia y por lo tanto digamos que tenemos ese know-how sabemos cuándo nos estamos enfrentando a una situación donde nos jugamos algo más que una situación política e ideológica nos jugamos nuestra supervivencia como sociedad, como nuestra forma de ser en el mundo y yo creo que eso es lo que hemos visto estos días atrás especialmente el pasado fin de semana, el domingo pasado y yo creo que España, lo mejor de España su pluralidad, su generosidad, su historia, sus tradiciones su forma de ser y estar en el mundo se está abriendo paso muy a pesar de lo que en fin, estos traidores independientemente yo ya le he quitado lo de la izquierda porque hay ahí, en fin, han puesto sus intereses personales particulares y de grupo por encima de todo lo que significa nuestra democracia y nuestro sistema de libertades yo creo que ganará España que es tanto como que ganen todos los españoles de bien que los hay de izquierda a derecha y de arriba y de abajo en fin, por las cuatro esquinas de nuestra región Señor Jara, ¿sabe que el Tito Berni y el Pachi López han enterado de los gritos que se producían en la manifestación y que hay muchecas y chaves y han preparado una fiesta sobre la marcha ahí en Ferraz? ¿En serio? Fíjate, yo tenía entendido que por esas zonas las preferían de carne y hueso tienen bastante aflicción por coger mujeres y pagarles a cambio de favores sexuales Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando del golpe de Estado porque atención que Moncloa está inquieta ante la oposición a la amnistía Vamos a ver esta noticia Dice que Bolaños exige explicar en Europa y la portavoz pide confianza ¿Qué le pasa a Sánchez? No se fía No se fía que Soros, Nivón de Leyen y toda esta patulea que manejan estos asuntos pues hayan realizado algo que se puedan tragar Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmerman Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues aquí viendo pasar a toda velocidad los hechos Los acontecimientos Don Asís, existe, esta ley de amnistía tiene algo importante Tiene algo importante que puede hacer a la Comisión Europea hacerle aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión que se llama la bomba nuclear en el cual puede dejar a España sin derecho a voto directamente por no cumplirse el Estado de Derecho que es lo que ahora están directamente estudiando la Comisión Europea Y luego también tiene un punto de tribunales que cualquier tribunal español, a ser un tribunal europeo puede ir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que le digan si esta ley se acopla a las leyes de la Unión o no Se le abren dos frentes muy gordos a Sánchez que yo creo que en ningún momento pensaba que se le iban a abrir Tanto el del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea como el de la Comisión Europea a pesar de von der Leyen Sí, si te parece, vamos por centrar el de la Comisión Europea tiene un aspecto más político, digamos y bueno, es importante desde luego que los españoles los parlamentarios españoles que los que están trabajando en Bruselas pues hagan lo más posible para que el relato del Partido Socialista pues no se imponga, ¿no? Pero verdaderamente estamos asistiendo a una cosa increíble don Jesús, que es que se está intentando esta ley ha intentado establecer todos los mecanismos para que no sea controlada de ninguna manera por el Poder Judicial que es curiosísimo porque en el caso de las medidas cautelares de las órdenes de detención y de busca y captura es decir, en el caso exclusivo que para eso está hecho de Puigdemont es que establece una anulación automática bueno, de órdenes nacionales e internacionales de captura sin siquiera ser declarada sin siquiera pasar o poder pasar ni tener efectos suspensivos en tribunales eso es una cosa que verdaderamente se opone frontalmente al derecho de la Unión Europea esa es una de las razones por las que un juez podría verdaderamente presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por supuesto Y esta cuestión judicial lógicamente paralizaría la implicación de la amnistía pero si la Comisión Europea actuara y nos dejara sin derecho a voto esto cómo, digamos se podría encajar o lo tendría que encajarse antes porque prácticamente estaríamos a un paso de salir de la Unión Europea o no pintaríamos nada A mí me parece más difícil o sea, yo estoy más cualificado si es que lo estoy para hablar, digamos de los recursos o de las herramientas jurídicas o judiciales que de este proceso A mí me parece más difícil lo que quiero decir es que esto lo que puede haber creo, en el mejor de los casos es una petición de explicaciones que ya está ya ha empezado a solicitarse a España de esa proposición de ley y luego les harán seguramente unas observaciones haciendo resaltar los aspectos de la ley que se oponen frontalmente a los principios políticos y a los tratados y al tratado de la Unión Europea Entonces habrá advertencias previas quiero decir no va a haber unas sanciones a España inmediatamente por la tramitación de la ley de amnistía en mi opinión Sin embargo sí me parece que puede ser un escándalo en España pero también de cara a la Unión Europea que se empeñe el gobierno socialista que se empeñe en mantener el texto tal y como está a ver para que se me entienda bien yo creo que la amnistía vamos yo estudié Derecho y te aseguro que no había ningún tipo de cuestión de que la amnistía era contraria a la Constitución no hay ninguna duda ¿verdad? Pero dentro de esa inconstitucionalidad fragante los mecanismos que han hecho para que no se puedan suspender para que se tengan que levantar todas las medidas cautelares o todas las medidas de búsqueda y captura etcétera con Aposdemont es que es una cosa escandalosa y que llama la atención verdaderamente llama la atención entonces eso yo creo que va a llamar la atención mucho a Europa es decir como se crea una serie de mecanismos en la proposición de ley destinados a que los tribunales no puedan controlar su aplicación y eso es una barbaridad efectivamente suplantar o sea quiero decir todo lo que estamos viendo es suplantar al poder judicial ¿verdad? que el ejecutivo ya es legislativo y es judicial ¿verdad? volvemos al rey sol directamente con Pedro Sánchez volvemos al siglo XVII pero este mecanismo es especialmente sangrante totalmente don Asit Timerman muchísimas gracias por haber estado con nosotros reciba un gran abrazo muchas gracias a ustedes y muy buenas noches y es que amigos la revolución está en todas las partes porque mire lo que dice esta noticia la principal asociación internacional de jueces también se pronuncia contra el golpe de Sánchez vamos más cosas porque la rebelión continúa el ex ministro socialista Sainz de Cosculluela se dirige a Sánchez y a la actual ejecutiva del PSOE me causáis vergüenza es lo que dice amigos en este hostal y luego también vamos a ver pues un vídeo donde directamente la universidad de Comprutense en Madrid en la facultad de Derecho se ha manifestado también en la facultad autónoma de Barcelona vamos a ver la manifestación de esta mañana de los estudiantes de Derecho contra el golpe de Estado de Sánchez no lo tienen pero bueno voy a pasar mientras al señor Dalmago ¿qué opina usted de todo lo que estamos hablando de que la asociación de principales de jueces pues directamente ¿lo tienen ya el vídeo? pues vamos a poner el vídeo para que lo vean la gente España ¡Una y no importa y una! España ¡Una y no importa y una! ¡Una y no importa y una! ¡Una y no importa y una! Pues sí amigos la verdad es que Pedro Sánchez a pesar que hay gente que le llama el psicópata de la Moncloa o el Sátarpa o el Falconetti le llaman de todo pero es verdad que empieza a tener miedo y mire lo que dice esta noticia Pedro Sánchez ha conseguido incendiar España y amotinar al pueblo contra él a ver si nos ponen la noticia en pantalla los compañeros bueno no la ponen señor Dalmago bueno yo quería decirlo con el tema de la noticia anterior una cosa muy importante porque aquí tenemos evidentemente estamos aludiendo al artículo número 7 de la Unión Europea referente al tema del cumplimiento del Estado de Derecho pero claro aquí tenemos la realidad es que tenemos en medio el tema del terrorismo de la Unión Europea pues que evidentemente España ha apelado a cuestiones terroristas y vendría de por sí el hecho de que hay una directiva la 541 del 2017 que especifica perfectamente que la Unión Europea no puede permitir el terrorismo ninguna de las naciones pertenecientes a la Unión Europea también hay una determinación por parte de una resolución por parte de las Naciones Unidas la 1373 del 2001 donde también especifica el enjuiciamiento por terrorismo pero aquí lo que estamos viendo es una cuestión prejudicial es una cuestión prejudicial que atañe directamente a la amnistía si se determinara que la amnistía está encubriendo delitos de terrorismo nos encontraríamos en este momento que estas directivas de las Naciones Unidas la resolución de las Naciones Unidas y la directiva de la Unión Europea del 2017 pues estarían vulnerando con lo cual nos encontraríamos con un hecho prejudicial que implementaría que la amnistía no pudiera aprobarse por una resolución directamente de la Comunidad Económica Europea y de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en virtud eso sí al artículo número 7 que tiene que ver también al artículo número 2 porque el artículo número 2 habla constantemente de que la Unión Europea se fundamenta en valores de justicia y de igualdad de todos sus miembros y de todos sus estados con lo cual se estaría vulnerando y nos podríamos ir a este artículo número 7 que sería importantísimo por el incumplemiento y se podrían suspender los derechos por incumplimiento grave y persistente en el caso de que se aprobara directamente una amnistía por parte del gobierno del señor Sánchez todo esto es importantísimo porque esta cuestión prejudicial que estamos viendo en este momento dificultaría enormemente que se aprobara la amnistía y que evidentemente provocaría que el gobierno de Sánchez entrara en un cisma directo y que no gobernara y que posiblemente nos fuéramos a unas elecciones anticipadas con lo cual es importantísimo llegar a este punto de prejudicial para conocer cuál es el testimonio de la Unión Europea claro que los juristas españoles que los juristas europeos y evidentemente en las universidades donde se estudia derecho se está jaleando se están parando y se está promoviendo todo esto porque sabemos el grado de inconstitucionalidad el grado de ir en contra de las directivas de la Unión Europea y el grado que se está yendo contra las resoluciones incluso de las Naciones Unidas que se está llegando con el tema de la amnistía y esto no se puede permitir porque primero tendremos que ver este grado de prejudicial que tenemos sobre la mesa para luego poder imponer en un país como es España una ley o un proyecto de ley como es la ley de amnistía a espaldas de lo que resuelva en este momento Bruselas o digamoslo Europa con lo cual a mí me parece muy importante y tenemos que llegar directamente a que Europa conozca estos términos precisamente porque se está atacando precisamente a nuestro código penal se está atacando a la territorialidad se está atacando a la base del Estado y se está atacando a los derechos y libertades fundamentales al igual que se está atacando también al principio común que existe en Europa referente al terrorismo Yo lo que había aquí comentado usted antes la cuestión de si se les veía nerviosos y tal sabe que ocurre que ellos saben que lo que están haciendo es todo una farsa y que están incurriendo en una arbitrariedad porque es la realidad es decir el señor Sánchez después del Comité Federal dijo que esto lo hacían porque bueno no podían hacer otra cosa porque la única manera de seguir gobernando o de evitar que gobernara la derecha era hacer esto no por una convicción de que de que legalmente esto se puede hacer y que sea bueno para la convivencia como se ha dicho para el reencuentro de los españoles y de los catalanes no sino porque él tenía que hacer esto para seguir gobernando entonces claro como están como saben de hecho que lo que están cometiendo es una arbitrariedad y que están vulnerando la ley entonces les están con el miedo detrás porque además están viendo la que se les viene encima a nivel de calle por parte de este levantamiento por así decirlo porque es verdad de la inmensa mayoría de las instituciones judiciales jurídicas abogados notarios sectores etcétera etcétera ellos no esperaban que esto se pudiera producir o por lo menos no de tal pensaban que esto la derecha vos la ultra ultra derecha como dicen tantas veces eran los que se iban a levantar pero no a nivel de calle no la manifestación del domingo en Madrid y en todas las capitales de provincia entonces ven que se les está yendo de las manos y encima saben que todo lo que están haciendo se basa en una farsa porque es mentira y porque además lo están haciendo de tal manera que cuando pensaban cuando llegue al tribunal constitucional el tribunal constitucional lo va a decir que sí que es constitucional claro y se han cuidado muchísimo incluso en el prólogo de decir primero que es constitucional oiga usted quien es para decir que ya llegará al tribunal que efectivamente lo va a decir bueno ya lo tendrá que decir el tribunal no le diga usted la ley porque esto es de reírse del tribunal constitucional les da igual porque el tribunal constitucional se ha convertido al final en un títere de Sánchez lo maneja Sánchez como le parece o están conchabados de tal manera que van a hacer siempre lo mismo pero claro decir ya que es que ni siquiera o sea tumbar lo que es la legislación europea oiga usted quien es para decir que la legislación europea no se puede usted va a tumbar la legislación europea aquí es donde ellos pueden tener un problema bien gordo y yo confío más y lo hemos comentado antes en los tribunales europeos que en la comisión la comisión al final si efectivamente el artículo 7 se puede producir pero el artículo 7 al final lo que puede hacer es lo mismo que se ha hecho con Hungría y con Polonia es decir bueno te teníamos que dar tantos fondos te vamos a dar menos que es importante porque efectivamente si a este gobierno le ahogas económicamente también y todos los ingresos que tienes vienen de la Unión Europea pues eso termina siendo importante pero no te van a echar de la porque no les interesa ni es posible no te van a echar de la web ni nada de eso y menos la señora von der Leyen que está bastante conchabada con Sánchez ahora los tribunales europeos si problema que eso es lento es más lento de lo que pensamos todo aunque efectivamente si el procedimiento aquí de tramitación se ralentiza como parece que se puede ralentizar primero porque Escarra Republicana no tiene ningún interés en que esto vaya rápido porque no quiere que Puigdemán venga rápido a Cataluña para las elecciones y segundo porque el PP en el Senado va a ralentizar el procedimiento todo lo que pueda pues a lo mejor se da tiempo para que los tribunales europeos puedan decir en un momento determinado oiga es que esto es arbitrario esto no se puede hacer y ojalá esto ocurra porque si eso ocurre entonces este señor que mañana va pasado mañana va a salir elegido que es lo único que él quiere pero cuidado que eso es pan para hoy hambre para mañana porque si pasado mañana te dicen que usted ha sido elegido en base pues a un atropello jurídico no va a tener más remedio que irse del gobierno y se va a ir de una manera vergonzante y ruin bueno la situación económica no va a acompañar lo ha apuntado don José Antonio hace un momento hay hitos electorales a corto plazo hay elecciones en la comunidad autónoma vasca en breve de aquí a la primavera en verano habrá europeas y el PSOE hasta donde sabemos se va a presentar pero se va a encontrar que todo lo que está sembrando ahora lo va a recoger en esas próximas elecciones y realmente yo creo que no están midiendo esto yo vaticino que el jueves tendremos a un presidente felón del consejo de ministros pero lo vamos a tener en una legislatura corta azarosa llena de problemas y entonces después si yo estuviese lo cierto o cercano a lo que realmente puede pasar mi pregunta es ¿por qué quiere este tipejo este nerón a toda costa algo tan azaroso tan lleno de quebrantos y además para tan poco tiempo porque lo tiene todo en contra porque como se ha dicho muy bien por parte del señor Vera realmente es una farsa es un constructo antijurídico antisocial liberticida y antidemocrático de tal calibre que ni los suyos ya están comprometidos en su palabra en su oficio como abogados del estado fiscales jueces ni siquiera los suyos avalan su posición ¿a qué tanto empeño en que no llegue un gobierno alternativo de centro derecha o de derecha a España y ser el presidente que va a pasar como cagancho en Almagro como un traidor que lo hizo todo por mantenerse el poder para salir después por la puerta de atrás no entiendo esta jugada de Sánchez que no es bueno pero no es tonto es un traidor pero es un traidor que se atrapa y quiere poder a toda costa si lo ha dicho él que ha hecho este pacto para que no haya alternancia en el gobierno si lo ha dicho pero todas las opciones que él tiene que en fin de cuando lo hemos comentado en el programa su salida hacia la secretaría de la OTAN o de puestos de relevancia como comisario europeo todo esto lo está hipotecando gravísimamente para ser presidente del consejo de ministros cuando ya lo han sido cinco años seis ocho doce meses más pero si esto va a ser un pim pam pum esto va a ser una una gincana de problemas de tal calibre y porque además lógicamente cuando el país o sea la inversión española y la extranjera o sea los españoles con dinero están poniendo dinero en la zona euro fuera de España y la inversión que se iba a hacer por compañías como BP como Repsol se están dejando sobre la mesa y no se llevan a cabo justo por esta inestabilidad política que trae inestabilidad económica entonces realmente yo creo que todo el mundo está descontando un gobierno que nace fracasado nace muerto de entrada entonces a qué tanto empeño a qué hipotecar esto es verdad que hay frases por ahí que dicen es que hay gente que lo único que quieren es ver arder el mundo yo creo que están en esas porque no tienen ningún sentido ni siquiera egoístamente para sus propios intereses por supuesto lo de su partido no lo entiendo sinceramente ni siquiera pensando lo peor de Nerón yo creo que ellos hacen una lectura diferente ellos hacían la lectura de que bueno ahora esto se ha liado muchísimo pero permanentemente no puede haber tensión permanentemente no puede estar la gente en la calle una vez que haya sido elegido presidente del gobierno pues bueno poco a poco se irá el sufle irá bajando y por tanto él seguirá gobernando bueno ya veremos porque si efectivamente la sociedad sigue movilizando ya veremos pero el cálculo que ellos hacen es otro y yo creo el otro día en un artículo muy interesante como todos los que le escribe yo creo que Luis Mariansón daba con el dardo justo en el centro de la diana lo que ellos están trabajando es un mecanismo muy parecido al que se utiliza en Latinoamérica que es cambiar el régimen directamente cambiar el régimen y para cambiar el régimen lo van a hacer como en Venezuela en 2004 utilizando en este caso el tribunal constitucional sin necesidad de modificar para nada la constitución sin necesidad de modificarla para nada la letra tú lo cambias porque el tribunal constitucional te está haciendo un nuevo escenario un marco jurídico que el único tribunal que hay es el constitucional y dice por tanto eso es lo legal a partir de ahora y por tanto lo legal es que la amnistía es legal que el referéndum es legal que la multinacionalidad es legal y todo esto es legal y cuidado cuidado que a donde pueden ellos llegar que todos los coaligados de Sánchez empezando por RC Puigdemont PNV Esquerra Sumar Podemos todos son republicanos y el PSOE también lo que pasa es que ellos guardan las apariencias y esto está en el fondo de la cuestión ellos quieren en el fondo de la cuestión un cambio de régimen un cambio de régimen y eso ¿cómo se hace? eso es muy difícil porque efectivamente tú tendrías que con la constitución en la mano tendrías que remover de tal manera la constitución que no tiene resorte si no te apoya el Partido Popular el Partido Popular no lo va a apoyar ahora si haces lo de Venezuela sí porque tienes un tribunal que es que te va a cambiar completamente todo sin que nadie diga nada porque va a decir que todo es constitucional y esta es la clave de lo que ellos están intentando y lo decía Urcullo vamos a una convención constitucional porque la convención constitucional de lo que se trata es decir que en España hay naciones y hay tres naciones que son la nación vasca la nación catalana la nación gallega y otra nación que es la española esto es lo que ellos pretenden y eso plasmarlo en una relectura de la constitución que la mayoría progresista que hay es la que te dirá que sí que entra en la constitución aunque evidentemente no entra pero te van a decir que sí entra y en ese escenario ¿cuál es el final? pues ya veremos cuál es el final decía don Luis Mariansón que el final será que Pedro Sánchez lo que quiere ser es el presidente de la tercera república y oiga tal como están las cosas todo esto nos parece un poco alocado ¿no? pues quién sabe de momento es el presidente de la república bolivariana de España de momento vamos a ver si lo paramos pero ojo que las protestas mañana se van a ir directamente al congreso de los diputados a las 12 hay una manifestación y bueno hay algunas posturas que dicen que directamente pues no no hay que asaltar en el congreso como dicen los comunistas no pero hay algunas opiniones que dicen que sí habría que impedir el paso a los diputados para que no se pudiera celebrar esa moción de vestidura para evitar todo eso pues que ha hecho Marlaska traer nada más y nada menos menos que 1600 policías con perros con coches con todo ojo y como decimos ahí tenemos a la guardia roja pues protegiendo los intereses del sátrapa mire lo que dice la noticia Marlaska acude en persona a dar instrucciones a los antidisturbios que blindarán la investidura ahí tenemos saludando a la guardia roja que va a colaborar para que se dé un golpe de estado señor Dalmón bueno lo que estamos viendo es que se va a blindar Madrid a partir de las 00 hasta el domingo prácticamente con cerca de 1600 1700 miembros de la unión perdón de la UIP la unidad de intervención policial los antidisturbios y se están trayendo precisamente desde Sevilla se están trayendo desde Valencia desde Zaragoza y se están trayendo a Madrid para blindar bueno esto lo hemos visto también en la cumbre de la OTAN lo hemos visto en la toma de posesión de su majestad el rey pero en este momento de lo que se trata es de bueno de de alguna manera blindar Madrid blindar lo que es la zona de las cortes blindar lo que es Ferraz evidentemente se ha dado instrucciones directamente a la brigada de información que está ya sobre el terreno durante repito hasta las 0 de prácticamente del domingo sobre el terreno para que no ocurra nada y que se pueda desarrollar con total normalidad yo lo que pediría a todos los españoles de bien es que evidentemente vayamos al Congreso a protestar a protestar aunque tengamos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son españoles como nosotros también y que tienen su corazoncito lo que pasa que están cumpliendo órdenes de ese señor llamado Marlaska el otro día me mandó un señor ecuatoriano me mandó una carta y me dijo lo siguiente me dijo usted sabe cómo se han parado muchos golpes de Estado en Ecuador cuando la gente se ha revelado en las calles porque la policía directamente se ha negado a cumplir órdenes que llevaban al golpe de Estado ojo que se tendrían que empezar a pensar hoy es verdad que había asociaciones de la policía en la manifestación y hay muchísimos policías pero es que esto tiene que ser en soledad también a todos los compañeros tienen que ser todos los compañeros de la policía es decir yo no me voy a someter a unas órdenes que son materialmente injustas y cuando yo estoy intentando que esta gente no se mueva y estoy dejando que dentro estén dando un golpe de Estado bueno sí pero no les podemos pedir que prevariquen porque les han dado unas instrucciones no dejación de funciones uno se puede poner malo también se puede poner malo no puede acudir en fin puede pasar mil cosas pero no obstante hay que hacerlo de forma pacífica hay que ir allí evidentemente por supuesto estoy hablando de forma pacífica pero de forma pacífica imagínese usted que como en Francia con las chaquetas amarillas la policía se unió a las chaquetas amarillas sí ¿por qué? porque era justo lo que le indicaba la gente porque era una injusticia lo que hacía Macron pues ahora con más motivos totalmente justo lo que pasa que nosotros no podemos pedirles en este momento que bueno el artículo 404 se puede utilizar con su contra lo que sí les podemos pedir razonablemente y que entiendan que no se opongan a lo que representa la voluntad de la soberanía popular del pueblo español eso es lo que les podemos pedir por favor entendernos a todos nosotros que estamos en contra de este golpe de estado estamos en contra de la amnistía estamos en contra de la disolución de España y estamos a favor de España entendernos que tenemos que tomar todas las medidas pacíficas que tenemos a nuestro alcance para evitar la disolución de España y eso es lo que tienen que entender nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado yo sé y he defendido desde esta tribuna también cuáles han sido pues las recomendaciones manifiestos que ha habido de los sindicatos de la Guardia Civil y en este momento cuál es el sentir de muchos de los miembros de la policía nacional o sea de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que tanto han velado por nosotros pero claro yo lo que le pido es que tengan en cuenta al resto del pueblo español que no solamente cumplan órdenes que tienen que cumplir las órdenes que deben de cumplir órdenes que su función es cumplir las órdenes sino que esas órdenes emanan directamente de la soberanía popular y la soberanía popular en este momento está fuera del Congreso repito está fuera del Congreso y no se encuentra dentro del Congreso y mucho menos presentándose a una candidatura de presidencia de gobierno pues amigos están escuchando a nuestro querido contertulio el señor Dalmau yo voy a leer la siguiente noticia dice la COE alerta tras su reunión de urgencia del peligro de las inversiones en España tras el pacto de Sánchez y Junts señor Vera es que esto no solo ya que rompan el estado de derecho sino que quieren una inseguridad jurídica que las empresas se van a ir de España a marcha de forzadas y luego encima quieren obligar a las empresas que se fueron en el 1 de octubre a volver esto ya es el colmo de los colmos de hecho va a haber una persecución del gobierno para que esas empresas vuelvan de nuevo a Cataluña esto no se ha visto en ningún lugar de occidente en realidad esas empresas no van a volver porque se lo diga el gobierno de la Generalitat ni porque se lo diga el gobierno de Sánchez que no lo hará no van a volver a Cataluña porque saben que es un escenario de mucha más inestabilidad y mucho más riesgo para ellos si usted habla con esas empresas que no son tres ni cuatro hay tres o cuatro son muy muy importantes en España que luego no lo van a hacer pero la inmensa mayoría tampoco porque cuando hay inestabilidad y hay riesgo el dinero huye de ese escenario claro dicen van a huir de España ya no hace falta que sea por esto esto lo que pasa es que de nuevo genera inestabilidad política e internacional con relación a nuestro país en un momento en el que no deberíamos tenerlo porque no estamos en la mejor situación en una situación bollante pero las empresas en España están huyendo porque están perseguidas desde el punto de vista regulatorio e impositivo como ha pasado con Ferrovial como ha dicho ahora Repsol y como han dicho otras tantas que aquí no se puede vivir porque te están hostigando desde el punto de vista impositivo que es otra cosa diferente a lo que estamos hablando pero que al final todo se une pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo buenas noches don Sergi ¿cómo está usted? muy buenas noches pues muy preocupado y muy enfadado por todo lo que está pasando en nuestro país sobre todo lo que va a pasar esta semana bueno claro mañana se empieza la moción de investidura pero claro hemos visto también que ha habido una rebelión total en España la COE hoy hemos visto a Garamendi directamente diciendo que estaba en contra de la amnistía vemos como se multiplican las asociaciones de fiscales de jueces el Tribunal Supremo el Poder Judicial la gente las calles hasta asociaciones internacionales y Europa parece que empieza ya a tener la ley de amnistía se le puede escapar la ley de amnistía fuera de Europa también para que nos digan si es válida o no en definitiva vemos que hay una auténtica revolución en las calles y que Sánchez bueno puede mantener el gobierno pero puede que esa amnistía pues a lo mejor no llegue a aplicarse ¿cómo ve usted esa posibilidad? bueno yo soy muy optimista porque por ejemplo nosotros en el catalán estamos recibiendo un montón de comunicados de entidades cívicas de Sacabat de españoles de pie de Cataluña Suma de un montón de asociaciones que están luchando y que están parlando cara hoy mismo esta tarde en la Universidad de Barcelona ha habido un montón de estudiantes de grupos juveniles creo que aquí hay una docena que se han puesto bien pared y se han concentrado para protestar contra la amnistía por lo tanto yo soy muy optimista y además yo estoy convencido que este sábado en Cibeles a las 12 será un exitazo habrá centenares de miles de personas y se va a visualizar aún más aún más que el domingo pasado que también fue un éxito toda esta rebelión cívica tranquila y democrática contra ese totalitarismo de Sánchez y sobre todo de sus aliados de los Bildus Escarra y Junts y yo por supuesto yo estoy convencido que en Europa van a tener que mirar pero para que Europa no mire hacia otro lado y no se haga el sueco nunca mejor dicho hay que seguir presionando en la calle hay que seguir protestando insisto cívica y democráticamente pero se tiene que ver que los españoles estamos muy cansados de que se prime a los partidos supremacistas que solo quieren romper nuestro país por lo tanto hay que seguir no hay que parar el PSOE está convencido que una vez pase la investidura y Sánchez tome posesión y escoja a los ministros la calma volverá no a devolver la calma hemos de seguir luchando y por supuesto hemos de exigir a los empresarios que se mojen Garamendi ha dicho alguna cosa que está muy bien pero el problema es que el IES35 está como muy puesto de perfil creo que se toma a Frey poco más eso le quería preguntar la siguiente noticia dice los grandes empresas de Libes guardan silencio sobre el desafío a la constitución de la amnistía lógicamente estamos esperando a Resol al Banco Santander a Mercadona a Zara toda esa gente tendría que salir a la palestra si tienen algún interés de defender España porque al final son sus negocios los que también de alguna forma pues pueden estar en peligro con esta deriva bolivariana ¿no? Pues hombre de momento deberían defender sus intereses que ya es poco yo ya no le pido a estas empresas que sean patriotas pero al menos que no sean suicidas el problema es que se está consagrando un sistema fiscal porque lo que se está consagrando con el expolio que se va a aumentar desde el resto de España a Cataluña y al País Vasco ese expolio ese hundimiento de la economía de las restos de las autonomías no va a ser bueno para los negocios esta falta de seguridad jurídica que va a haber en toda España ante el bueno están reventando la constitución cuando la constitución se reviente no habrá garantías judiciales y garantías democráticas ¿qué garantía que seguridad jurídica va a haber para que estas grandes empresas puedan hacer sus inversiones claro es que estamos hablando ya no solamente de ponerse de perfil es que se pueden quedar sin mercado se pueden les pueden fiscalizar las empresas hasta extremos increíbles ya se está hablando y yo recuerdo que Yolanda quiere meter en todas las grandes empresas quiere meter a sindicalistas en los consejos de administración insisto quieren meter a sindicalistas perdón sindicalistas ha dicho usted sindicalistas quieren meterlos quieren que los consejos de administración de las grandes empresas tengan presencia sindical por supuesto de los sindicatos que controlan el gobierno objetivos de comisiones y me extraña que ante toda esta deriva pues nadie diga nada insisto no se trata de defender yo ya entiendo que a lo mejor el presidente de la Caixa o de Repsol no quiera posicionarse con el Partido Popular y con Vox porque obviamente también tiene clientes de Sumar de Podemos etcétera el presidente de Mafre ha dicho que no podemos ir por este camino no ha sido muy radical pero al menos ha dado un poquito la cara le voy a decir algo señor Fidalgo estas empresas que tienen esta ambigüedad a lo mejor también tendríamos que presionarles los ciudadanos no utilizando sus servicios o comprando sus productos porque también sería una forma de que apuesten por la libertad y por la democracia porque esto está con tu siñón con tu sobrero de copa y con tu puro tranquilamente y que los demás den la cara por ti es bueno tener un poco de jeta hombre deberían insiste por supuesto que hay que hacer que hay que hacer algo y por supuesto cada ciudadano es soberano con su dinero para poder decidir en qué empresas consume y cuáles no y eso es un factor que hay que tener en cuenta yo por ejemplo yo hace 4 o 5 años no era partidario de los boicots pero yo era por ejemplo no compro supermercados separatistas los cadenas de supermercados que han apoyado al proceso separatista por ejemplo díganos usted 3 cadenas separatistas von preu es clar que vendía las camisetas de la diada yo no voy a comprar hace unos años pensaba que los todos los boicots no era bueno pero ya estoy hasta las narices yo ya me he cansado y por lo tanto yo sí que creo en la soberanía del consumidor cada consumidor con su dinero hace lo que quiere y dentro de hago lo que quiero es apoyo aquellas empresas que como mínimo no me ofenden yo digo que hagan lo que me guste pero como mínimo que no me ofendan y a mí por ejemplo que se venden camisetas de la diada o que se apoyen las entidades separatistas pues no me gusta y con mi dinero por lo tanto no voy a comprar allí pues don Sergi Fidalgo seguiremos hablando de este tema y nos tiene que chivar de esas empresas que colaboran con el golpe de estado un gran fuerte abrazo y como siempre continúe la resistencia seguiremos y gracias a vosotros estaremos a la lucha cuídese mucho señor Jara estas grandes empresas que viven gracias a que consumimos sus productos están pasando de perfil habría que darles también un toque de atención desde el punto de vista porque el ciudadano tiene que recuperar el poder lo está recuperando las calles pero tiene que recuperar también el poder para que bueno esas empresas pues lógicamente no solo sean empresas que ganan dinero sino que también tengan un sentimiento social y patriótico yo creo que un buen español no cambia digamos de mentalidad o de forma de sentir o o o o incluso egoístamente o sea pues el domingo soy muy español pero el martes soy un consumidor apátrida o sea yo creo que la soberanía personal familiar hay que ponerla también en valor o sea el poder del consumidor en nuestra sociedad es muy importante y puede efectivamente decantar en fin pues las cuentas de resultados de empresas que van muy bien a que no vayan tan bien o que se piensen según que según que cosas ¿no? yo recuerdo hace unos años una campaña muy agresiva de una empresa multinacional que se dedica a hacer maquinillas de afeitar Gillette Gillette yo dejé de consumirlas claro yo yo ya no las consumía pero ya hice campaña a favor de 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 Wilkinson y entonces oiga ¿por qué? porque a mí si usted quiere inducir determinados prototipos humanos que son muy muy respetables pero en todo caso no lo va a usar con mi dinero no con el cash flow que sale de mi renta y eso es absolutamente respetable y forma parte de lo que cabe hacer yo quería añadir una coda en relación con lo que hemos comentado y es que estas grandes corporaciones defienden sus intereses entre bambalinas ¿eh? no lo hacen ¿eh? no lo hacen como lo hace una pyme o una pequeña empresa de 30, 40 o una ferretería de barrio lo hacen de otra manera señor Vera muy rápido no pero es que estoy viendo por ejemplo aquí un montón de imágenes todo el rato de Repsol oiga vamos a pedirle a las empresas que hagan las cosas que tienen que hacer y lo ha dicho antes don Sergi que es defender sobre todo sus intereses Repsol está en una guerra con el gobierno de tres pares de narices una guerra que no ha establecido el señor Yoshiyo ni más ¿eh? frente al gobierno que le está echando un par entonces vamos a tener un poco también de responsabilidad porque cada uno tiene que defender sus intereses y a mí me parece que por ejemplo Repsol en este caso lo mismo que ante otro lo que pasa es que cada uno en su escenario lo tiene que hacer pero no tampoco le puedes pedir que se metan directamente en política las empresas porque las empresas no están para meterse en política otra cosa es que en fin que veamos que la situación aquí va a estallar de no sé determinada manera y que al final estemos en un sabes en el abismo pero en principio Repsol se está enfrentando al gobierno por el tema justamente de los impuestos abusivos que les están imponiendo las empresas y me parece que no se puede decir que haya empresas que son cobardes frente al gobierno porque no es verdad porque lo que pasa es que defienden sus intereses caramba pues amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención solo hay una opción solo Sánchez tiene una opción para que el golpe de estado le salga bien y que Europa le proteja hay que hablar de la relación de Soros y Von der Leyen y Sánchez ese triángulo y hablaremos amigos de las noticias que han sido en su momento como Soros patrón estaba detrás del golpe de estado del 1 de octubre y como Soros siempre ha querido balkanizar España nos preguntamos todos ¿está el nuevo orden mundial experimentando con España? ¿quieren crear pues una serie de naciones y que España deje de tener una importancia para que sea más fácil y dominarla? ¿Sánchez es parte de ese plan? lo vamos a ver todo eso después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética